Probablemente esta sea la verdaderísima definición de poderoso el chiquitín. Hoy vamos a hacer el unboxing del iPhone 12 mini. Ya la caja es minúscula. No sé si el teléfono va a ser de este tamaño, es más, este es el S10e de Samsung, 5,8 pulgadas contra 5,4. No sé, pero vamos a ver qué onda. Este equipo vino a través de Grabber y es muy importante que escuchen los siguientes si les interesa el servicio. Si no, pueden ir a este momento en donde finalmente me como la naranja. Entonces, número uno, por supuesto, link a Grabber y todo lo asociado debajo en la descripción. Dos, Grabber actualmente está operando. Es decir, no es que está trabado, que no funcione, que hay que esperar. Lo único a considerar es que obviamente hay ciertas restricciones por razones lógicas que todos conocemos, pero ya hay viajeros que están viajando con permisos especiales o porque trabajan en una aerolínea o lo que sea. Entonces, pueden utilizar Grabber. Como hace mucho tiempo que no hablamos acerca de Grabber en el canal, porque, bueno, como ya saben, si no hay viajeros que puedan literalmente viajar, no había nada que se pudiera hacer. Voy a mencionar algunos pequeños detalles por si recién se enteran de esta plataforma de viajeros. Es así, la idea es que nosotros creamos un pedido de un producto que queremos traer y después un viajero que está en el exterior o que va a viajar. Nos dice, yo te lo traigo, te cobro esto, después de Grabber obviamente tiene una pequeña comisión y demás. Y ya está. Lo importante es lo siguiente. Se puede pagar con tarjeta de crédito o débito e incluso en efectivo a través de pago fácil y rapid pago o hasta con transferencia bancaria, que son procesadas por Santander Río, pero pueden ser pagadas desde cualquier banco. Si el límite de tu tarjeta no es suficiente para hacer una compra, puedes pedirle a soporte que añada fondos a tu Grabber Wallet, que sí, es una billetera de Grabber en dólares. Que, ojo, esto no significa que tengan que pagarlo en dólares, sino que los fondos se acreditan y se convierten a dólares. Pero ustedes lo pueden pagar, por ejemplo, están en Argentina, en pesos argentinos. Y después a la hora de pagar simplemente utilizan los fondos y después el resto con la tarjeta. O sea, básicamente es como que le cargan crédito a su cuenta de Grabber y después, si no alcanza con eso, suman con la tarjeta y listo. Y obviamente esto puede ser con tarjeta o simplemente más efectivo. Ahora bien, ¿qué onda? Impuestos, cotización, moneda y toda la bola. Es así. El pago en Grabber ahora es en pesos argentinos. A la cotización oficial incluye el 8% del impuesto país, el 21% del IVA y el 35% de ganancias. O sea, todos los impuestos están incluidos en el precio final. Entonces, ese valor final es el último que van a pagar. No va a haber ningún cargo extra en su tarjeta o donde sea. Y el cargo es fijo. O sea, se congela. Si les dice X cantidad de pesos a pagar, porque lo vieron en pesos, también lo pueden ver en dólares obviamente, ese es el valor a abonar. Pero en realidad se congela en pesos, no en dólares. Ojo con esto. Así que no es que mes a mes, si el valor del peso argentino contra el dólar varía, va a cambiar lo que tienen que pagar en el resumen de tarjeta. Es idéntico. Entonces, por ejemplo, el 24 de noviembre de 2020, un dólar les costaría 135 pesos con 18 centavos en Grabber. Obviamente esto se puede modificar hora a hora, día a día, pero para que tengan más o menos una referencia. Es más, este iPhone 12 mini costó 954 dólares con 40 o 129 mil 12 con 26 pesos argentinos. Por último, una de las grandes ventajas de Grabber es que no tienen que hacer ningún trámite con AFIP, ni lidiar con correo, ni nada por el estilo. Y al mismo tiempo no tienen límite de cuántos productos pueden traer por año. Como sí sucede, por ejemplo, con el régimen particular de envíos particulares, que son 5 por año. Con Grabber, lo que quieran. Ah, y es más, comprar en Grabber no afecta al cupo de 200 dólares mensuales para compra. Así que tienen unas cuantas cosas a favor. En el link que está abajo en la descripción se van a poder encontrar una colección con todos los iPhones y por qué no alguno que otro producto que van a encontrar con descuento, como por ejemplo los AirPods Pro y demás. Así que vayan a chequearlo todo ahí abajo. Finalmente llegamos al momento esperado. Y yo estoy tan desesperado como ustedes por probar este iPhone 12 mini. De hecho, vamos a traer también el 12 Pro Max con Grabber. Pero faltan unos días. Sin embargo, no sé con qué me voy a quedar para uso personal. Ay, es re chiquito. Es muy, muy chiquito. Pero encima la caja es... Nada. Mirá lo que es esto, es minúsculo. A ver, pará, pará, pará. Es mucho más chiquito que el Galaxy S10e. Y sí, justo los dos en azul. Me encanta que el sistema de cámaras igual sea enorme. O sea, vean esto. Y sí, los vinilos de Suprapixel van a estar disponibles más adelante. Link abajo también en la descripción. Pero aguántenos, todavía no están disponibles. Ah, miren lo que es esto, es genial. No pesa nada. Está vacío. Pero se lo siente súper sólido igual. Ojo. En la caja nos vamos a encontrar con... Una miseria. O sea... Esto, que tiene el pin para la remoción de la bandeja de la tarjeta nanoSIM. Y después, el cable USB tipo C a Lightning. Que ahora soporta, carga hasta 20 watts. Wow. Aunque sí, me encanta que hasta tenga las marquitas para estas partes así. No rota durante el envío. Aunque si hacen mucha fuerza y se fijan a través de acá, en la parte de abajo, empiezan a tirar, tirar, tirar y tirar, sale un cargador de 18 watts. No, mentira. Este es el del iPhone 11 Pro Max. No viene el cargador. Tienen que ver por separado. Este es el que voy a usar yo, junto a otros que tienen Power Delivery. Gracias Apple. Vamos con la debida sacada de... ¿Es plastiquito esto? ¿Es papel? ¿Es papel? ¿Ah? Bueno, sí. Tiene una especie de adhesivo de este lado. Con papel. Me encanta lo chiquito que es esto. Genial. Es como un iPhone 4S. Pero con el notch. Es una lástima que no hayan hecho que todos los iPhones tengan tapa mate. Y que solamente sea para los Pro. Porque miren, ya está todo sucio. O sea, es un horror. A ver. Ahí va. Pongámosle. Algunas comparaciones de tamaño. Tenemos al... 11 Pro Max, a la derecha. Al Galaxy S10e. Que sí, ya los vieron, pero ahora los pueden ver con... Más tiempo en cámara. El cargador. Porque si tienen uno también puede más o menos darse una idea. ¿Y por qué no? Un escalímetro. Ahí va. 12 centímetros será más o menos. Un poquito más tal vez de alto. Pero en realidad es que me importa saber. En realidad lo que quiero que vean. Esto es el tema de... MagSafe. Ah, están marcadísimos. Se reenotan. Y este debe ser probablemente el parlante que... Es bastante más chico. Que el del 11 Pro Max. A ver si lo puedo... Adherir. A algo. Ahí va. Ahí agarró, ahí agarró. Listo. Bueno, pongámosle que podemos usar el Magic Keyboard. Pero sí, adhiere. Aunque no esté pensado para... Acá agarra mucho más. Agarra mucho mejor. ¿Podríamos levantar el Magic Keyboard? No, no creo. Ahí está. iPhone 12 mini. Con el Magic Keyboard. Y ya que estamos con las comparaciones de tamaño. Tamaño de la caja del iPhone 11. Contra la del 12 mini. Mini. Pero en realidad esta no es la dimensión que quiero que vean. Sino... Esta. O sea... De costado. Es... Les diría... Si no es la mitad exacta... Casi. Tal vez justo ahí por perspectiva no se nota. Pero... Estamos ahí. Es más. ¿Para qué tengo el escalímetro? Aproximadamente 2,8 centímetros contra 5 centímetros. Así que... Sí, casi la mitad. Vamos a configurarlo con la magia de iOS. Ahí va. Esto es fantástico. Ahí va. Qué liviano que se siente esto. Es increíble. A mí me gustan los teléfonos más chiquitos. Para uso diario. La verdad es que termino utilizando los grandes. Principalmente por la batería. Y porque a veces vienen con características como una cámara extra. O la cámara que necesito. O un mejor sensor. Razón por la cual probablemente termine utilizando el 12 Pro Max. De forma normal. Pero tal vez en casa para responder mensajes. Y esas cosas... Termino usando el Mini. Es más. Flan se quiere comprar uno. Y él es usuario del S10e. No sé si les interesa ver un review de Flan pasándose del S10e al Mini. Me lo hacen saber por favor abajo en los comentarios. Bueno, esto está tomando un tiempo importante. Ni siquiera le puedo subir el brillo. Porque estoy en la etapa de configuración. Así que por ahora... Vamos a tener que esperar. Lo que les puedo decir es que se nota mucho la diferencia. Entre el espacio restante. A izquierda y derecha. Después del notch. Como pueden ver ahí. Por ahora esto es todo con este unboxing. Todo aquello que quieren saber acerca del dispositivo. Me lo hacen saber abajo en los comentarios. Mi interés principal es conocer qué onda la batería del 12 Mini. Porque supongo que performance y cámara va a estar más o menos parecido a lo que tengo en el 11 Pro Max. Así que los leo como siempre. Recuerden que tienen debajo en la descripción nuestras redes sociales. Y por supuesto los links a Graver y demás. Soy Nicola Fishman. Y nos vemos en próximos videos.